La patria, y vamos a comenzar como se merece esta fiesta, no es así Ananía, buenos días. Buen día Oscar, buen día vecinos, buen día vecinas. Parece que el tiempo de este año no se va a replicar tal como pasó en 1810. Hay sol hoy. Pero el sol del 25 viene asomando. El aplauso nuevamente, el detalle que le faltaba a esta fiesta. Pero el aplauso para todos ustedes, fundamentalmente, que desde horas tempranas, soportando estas condiciones climáticas que estuvieron acá. Muchas gracias por participar. Y bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar con música, claro que sí. Comenzaremos esta fiesta poniéndole la música de nuestra tierra para motivar este importante momento, claro que sí. Chacarera, mi tierra natal, con letra y música de Pablo Morelo. Lo vamos a recibir como se lo merece, por supuesto, con un fuerte aplauso. Gracias. Aquí me pongo a cantar lo que dicta mi pensamiento, quiero contar con sentimiento como es mi tierra natal. Donde cruzan los caminos del pasado y del progreso, a la luz de la alborada, yo te invito a soñar. ¡A la luz de la alborada, yo te invito a soñar! ¡A la luz de la alborada, yo te invito a soñar! ¡A la luz de la alborada, yo te invito a soñar! Arrotitosos testigos de haberme visto nacer, amarrado a una guitarra, cantando es tan amanecer. Amigo, quiero invitar que vengas a conocer la belleza de mi pueblo, en mi pueblo portugués. ¡A la luz de la alborada, yo te invito a soñar! Muchas gracias, arrotitos queridos. Humildemente hice esta canción para un que es un ritmo de Chacarera. ¡Que se venga la segunda! ¡A ver que le echamos las palmas, vamos! ¡A la luz de la alborada, yo te invito a soñar! ¡A la luz de la alborada, yo te invito a soñar! Siempre en cada primavera mi pueblo ya está de fiesta, bajo el manto de María mi son fiesta patronal. ¡A la luz de la alborada, yo te invito a soñar! No hay nada tranquila Bajo el canto de sus aves La familia se reunirá Con sus prácticas y la industria Trabajo no abre faltar En sus miles de habitantes Renombrados ciudades No dejes que se lo cuente Lo que no escuches por ahí Yo te invito a conocer La dulce ciudad de mi país ¡Fuerte el aplauso! ¡Pablo Moreno! Mi tierra natal No dejes que te lo cuente Vení a conocer nuestra dulce ciudad Así es, vecinas La historia cuenta O mejor dicho, los dibujos Que pertenecen o permanecen De aquel entonces Hablan de un 25 de mayo de 1810 Lluvioso Donde no sé, al fin y al cabo Si había tantos paraguas Porque después se descubrió Que era un artículo súper caro Así que algunos pocos habrá habido En Buenos Aires En Buenos Aires Mantones Bajo los nubarrones de un cielo gris Una multitud en la plaza Frente al cabildo de la ciudad Clama que viva la patria Exigen que se vaya el virrey Adentro comerciantes Ilustrados doctores Militares Religiosos Discuten la independencia Este es el episodio más significativo De nuestra historia Sin lugar a dudas El triunfo de las voces del pueblo El quiebre del sistema virreinal Es el portal hacia la libertad El primer gobierno patrio El antecedente de la democracia El primer grito Un eslabón en la cadena De la emancipación latinoamericana El principio del fin del despotismo El principio De tantos principios El 25 de mayo de 1810 Hoy hace 209 años Se inicia el proceso De independencia De nuestro país A partir De que la rebelde Buenos Aires En su cabildo Que era un ente comunal abierto A vecinos 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 Distinquidos Se constituyó Una junta de gobierno Sí Amigos El primer gobierno patrio Su presidente Un moderado militar Cornelio Saavedra Pero la impronta revolucionaria Venía de la mano Del ardiente Y eficaz Abogado criollo Mariano Moreno Los demás nombres Vienen a nuestra memoria Desde nuestra infancia La niñez Cuando desde el colegio Los aprendimos Casi con unción Paso Beltrano Larrea Mateo Castelli Alberti Ascuénaga La mayoría Eran creollos Solo dos españoles A la historia No le interesa Esta distinción Solo vio en llamarlos Próceres Querido Pueblo De Arroyito Celebremos Hoy Estamos de cumpleaños ¡Viva la patria! ¡Viva! Nos acompañan Las siguientes autoridades Señor intendente municipal De la ciudad de Arroyito Contador Mauricio Andrés Cravero Acompañado de su señora esposa María Laura García Señora vice intendente Graciela Cristani Señor cura párroco Presidente Gabriel Camuso Concejales Miembros del tribunal de cuentas Secretarios Subsecretarios Directores Y encargadas De áreas Descargados de áreas Del departamento ejecutivo Señoras inspectoras municipal Perdón Inspectoras de nivel educativo Ciudadanos ilustres Autoridades policiales Autoridades bomberos Instituciones de nuestra ciudad La curva y el puertecito Representantes de toda la comunidad Docentes Alumnas Alumnos De todos los niveles Representantes de los cultos Que se profesan en nuestra ciudad Visitantes Vecinas Y vecinos De Arroyito Su letra Rescata los valores Independentistas Las hazañas De los héroes El grito De libertad Es el himno Un canto De celebración De las glorias Pasadas De los sucesos Memorables Esos que nos llevaron A romper Cadenas El himno Es canción Que une a quien Los interpreta Unidos Vecinos Fervorosamente Cantemos El himno Nacional Argentino Con el marco De los acordes De la banda Municipal Dirigida por el profesor Gerardo Lemos Entonado por Denis Lucero Integrante Del coro De cámara Municipal Saludos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oí el ruido de rocas cadenas! ¡Ven el trono a la noble igualdad! ¡Ya su trono brindísimo abrieron las Provincias Unidas del Sur! ¡Y los libres del mundo responden! ¡A gran pueblo argentino, salud! ¡A gran pueblo argentino, salud! ¡Y los libres del mundo responden! ¡A gran pueblo argentino, salud! ¡Y los libres del mundo responden! ¡A gran pueblo argentino, salud! 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 un artista como Juanjo nominado a los premios Gardel señoras y señores revelación era si no me equivoco Oscar aparte como anoche lo destacábamos lo que hace aún más importante esta nominación es que no tenía una industria discográfica por detrás fue todo a pulmón canciones propias interpretaciones propias composición propia Juan José Con buen día a todo el mundo nace una flor todos los días al sol de vez en cuando escuchas aquella voz tomo de pan no es cosa de caer los alejos de la mente con las chicharras pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés nunca tira atrás te pide más y más y llega un punto en que no querés mamá la libertad siempre la llevarás con todo el corazón te pueden corromper y no desolvidar y no desolvidar ni no desolvidar el corazón ya lo puedo volver no puedes olvidar pero ella siempre está nace en su hueco los sangrientos los tornos los que se fueron los que están en prisión y hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás mamá la libertad siempre la llevarás todo el corazón ya lo puedo volver no puedes olvidar pero ella siempre está y hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás es necesario cantar de nuevo una vez más Muchas gracias Viva la Patria! Feliz día para todos! ahí está gracias Juan ahora sí el saludo como se merece su presentación con este aplauso de este pueblo este pueblo que te vio nacer y quién diría no? tantos talentos que tenemos en Arroyito y cuántos hay desplegados por distintas partes del país y del mundo continuando con la celebración del cumpleaños patrio el sol del 25 interpretado por el grupo musical semillitas de sueño y bailado por todas las academias locales Oscar amigos todas las academias van a formar parte de este cuadro musical la escuela superior de danzas Cefa el taller de folclore del centro vecinal Sanáez el centro vecinal San Miguel la escuela y el ballet municipal a todos sus directores un gracias inmenso gracias gracias Daniela Ciancia Adriana de Lerba Martín Chávez gracias Viviana Pedernera y todo el staff de la escuela municipal de folclore señoras señores el sol del 25 el sol del 25 esto reafirma un poco lo que decíamos hace un momento Analia cuánto talento hay en nuestra ciudad estos son integrantes de las distintas academias de danza que conforman nuestro acervo cultural de nuestra ciudad participando en este festejo con una danza en la cual han querido participar juntos sí señor de todas las edades ¿no? de todas las edades mamando desde muy pequeños tenemos esta cultura de nuestra República Argentina representada en el baile en esta ocasión y también con la música la música que en momento nada más se va preparando ya la banda va a estar acompañándolos para este baile previsto en este número que nos habían prometido y que en minutos nada más en segundos nada más va a dar comienzo hay una serie de instituciones que hemos ido mencionando a lo largo del comienzo de este de este acto y que están participando de alguna u otra manera sobre todo con los stands con los puestos que están en Plaza 25 de mayo instituciones que desde hora muy temprana están elaborando están elaborando tortillas criollas instituciones que están trabajando en la venta de tortas de pastelitos y que luego por supuesto también comercializarán de todo ¿vamos a recordar algunas? algunas claro que sí para que todos ustedes tengan la posibilidad de colaborar con estas instituciones como por ejemplo con el Senma número 60 que ha traído para la venta tortillas y café en horas tempranas de la mañana creo que fue lo que más salió por supuesto el centro tradicionalista Tawalpa Yupanqui con empanadas saladas y dulces la escuela municipal de folclore y tango también tiene para este mediodía choripanes y empanadas el colegio Santa María de Cervellón nos va a regalar pastelitos y pizzas esta mañana la iglesia renuevo de vida la iglesia contribuye a esta fiesta con el stand con choripanes y tortas materas para dentro de un rato nada más a la vez señora señor usted va a poder colaborar comprando fritos elaborados por el centro vecinal sanaes la escuela Carolina Tobal García nos trae choripanes papas fritas todo para este mediodía todo para este mediodía la escuela IPETAIM número 68 coronel Don Luis Álvarez también tiene su propio stand en esta jornada del 25 de mayo la comparsa la comparsa aramí verá contribuye en esta fiesta con la venta de pastelitos y nosotros contribuiremos con ellos claro que sí en centro vecinal Enrique Vinicio ya el presente en la fiesta del 25 ofreciendo tortas materas que rico café y empanadas Oscar bueno muy bien comidas dulces y saladas la escuela María Teresa Navarro y vamos a colaborar con ellos en este mediodía estamos buscando chucru y cerveza y no encontramos todavía no se da por el judío jardín maternal primeros pasitos en el jardín primeros pasitos café y pastelitos se habrá traído la valija la mejor a lo mejor vamos a ver que nos ha traído de regalo un propio stand padre jajaja jardín en el jardín José María Paz los chicos del jardín José María Paz a través de su comisión cooperadora nos traen café chocolate y tortillas los amiguitos del jardín Leopoldo Lugones mesa dulce y salada la escuela Claudio César Juárez pastelitos tortas materas y choripanes la gente de Gardelia está preparando un asado ¿eh? ¿por dónde anda la gente de Gardelia? Dios mío asado ya nos vamos para allá dentro de un ratito nada más la gente de Infancia asegura mesa dulce también nos propone para el postre claro vamos con un rico mate cocido tortas fritas y choripan también del grupo scout acercar acercar los amigos de acercar han estado elaborando pastelitos empanadas y arroz con leche que rico el arroz con leche me mató el arroz con leche que rico a propósito ¿qué tal estuvo el chocolate esta mañana? muy rico bien bien le vamos a preguntar a la gente de prensa también que nos acompañan y a quienes agradecemos porque desde horas tempranas con el recibimiento de las autoridades el lanzamiento de la bandera han estado registrando estos momentos y por supuesto también comportando compartiendo este recibimiento con el chocolate tortas el chocolate por lo menos estaba delicioso delicioso en lo que yo probé ¿también probaste? no, yo probé una tazita de chocolate ya estaba tibio gracias a los amigos de la subcomisión hockey San Miguel Choripan van a presentar esta mañana bueno, muy bien hablando de lo que tenemos para este mediodía podemos compartir una pizza de la escuela Arroyo de los Leones o para la tarde unos pastelitos compramos nos llevamos a casa un plato salado o tal vez algo dulce de acuerdo al paladar de cada uno bien que está preparando el club 24 de septiembre amigos el jardín Carlos Leguizamón participa también de los stands que van a encontrar en Plaza 25 de Mayo y que invitamos a todos los presentes dentro de un ratito a recorrer el jardín Carlos Leguizamón platos dulces y salados también a gusto y piacheres de cada uno Ana María con las chicas del Mami Hockey San Miguel canelones y empanadas también ¿qué más Oscar? bueno tramas acompañamiento terapéutico participa con un stand con pan casero salames y queso ya podemos ir haciendo la picadita del mermón ¿qué hora es? y por ahí andamos once y media estamos en horario estamos pase no padre no para otro día José Jiménez Lagos la escuela empanadas saladas o dulces también a gusto del comensal Oscar nos vamos quedando sin stand así que si tienen otro aviso para pasar que nos vayan avisando el padre sugiere avisos parroquiales avisos parroquiales vencimientos de las tasas y los impuestos municipales se los protocollos medio si no protocolos bueno bueno la escuela el IPM perdón 329 arquitectos valdo ponz mesa dulce otra mesa dulce ¿quién la trae Oscar? también el IPM 329 pero el alexo la curva el IPM 329 del descanso tabla de fiambres una tabla de fiambres la escuela proa fritos la escuela prueba nos ha traído frito para degustar en la mañana se terminaron en el stand y no encontramos chucrut no han llegado los chicos muy bien, me levanta el pulgar el muchacho como diciendo ya estamos hay que enchufar las guitarras muchachos no, y hay que destacar hay que destacar el trabajo de la gente del sonido porque a ver, muchos son los micrófonos muchos son los cambios de artistas muchos son los instrumentos y todo todo lo que todo lo que depara precisamente que este acto tenga el sonido como corresponde por eso voy a pedir un fuerte aplauso para la gente del sonido que trabaja denodadamente para que todo esté en condiciones bueno, ahora sí llegaron los músicos estaban de gira para mí que sí está pusteando mirá el pusteo que hace escuchá qué impresionante ahora sí ahora sí cuando ustedes digan habría que decir la voz de Aura estamos a la fiesta patria a la voz de Aura a la voz de Aura chicos cuando ustedes lo dispongan hacemos la presentación retrocedemos el caseto Oscar Vitone vamos retrocedamos rebobinemos el sol del 25 interpretado por el grupo musical semillitas de sueño y bailado por todas las academias locales nos referimos a la escuela superior de danza Cefa al taller de folclore del centro vecinal Sanáez al centro vecinal San Miguel escuela y palet municipal todos juntos nos interpretan el sol del 25 el sol del 25 viene a su marco el sol del 25 viene a su marco mi cumple de la cama de este campo mi cumple de la cama de este campo viva las patria no es tranquilo ¡Gracias! Al lago y al celeste de mi bandera, al lago y al semestre de mi bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. ¡Gracias! ¡Viva la patria! Ahora sí, ¿renovamos el Viva la patria? ¡Viva! Y renovamos el aplauso para los chicos, claro que sí. ¡Son buenos! Vale la pena la espera, ¿eh? Fuerte el aplauso para Semillitas de Sueño. No, que estuvieron en el 24, en el 24 de noche, claro, ahora entiendo. Han madrugado los chicos. Estaban descansando las cuerdas vocales. Claro, y después lo vamos a tener aquí en el escenario de la fiesta patria, ¿eh? Muy bien, muy buenos los chicos, realmente. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, mientras se retiran las academias, los hombres de mayo se decidieron a encarar un proceso emancipador de carácter permanente, que se constituyó en el germen de las gestas independentistas de la primera mitad del siglo XIX, amigos. Ellos nos siguen inspirando y continúan siendo ejemplos por sus ideas, carácter y convicciones. Seguidamente lo vamos a invitar al señor Intendente Municipal, contador Mauricio Andrés Travero, para que nos deje una reflexión acerca de esta jornada que estamos celebrando. Hola, bueno, muy buenos días a todos. Queridos vecinas, vecinos de Arroyito, del paraje La Curva, el Fuertecito, señores concejales, miembros del Tribunal de Cuenta, señores secretarios, directores, coordinadores, empleados municipales, representantes de la justicia local, de la policía local, queridos bomberos, escouts, miembros de la banda, del ballet, del coro, ciudadanas y ciudadanos ilustres, generación Malvinas, héroes de Malvinas, queridos abanderados y escoltas, tengan todos ustedes muy buenos días. Hace nada más que 209 años, nuestro país vivía por medio de la valentía, el compromiso de muchos hombres y mujeres el primer gobierno patrio. y hoy trayéndolo a esta realidad de nuestra querida ciudad. En este Arroyito, que claro que sí, están esos legados de esos hombres y mujeres de mayo que hacen de que nuestro pueblo, esta querida ciudad, tengan muy en claro el compromiso, la dedicación, la valentía. Yo voy a ser muy cortito por una cuestión de respecto a esos niños que hace rato que están paraditos ahí. Pero claro que no podría ser de una manera diferente, sino hoy les agradezco a cada uno de ustedes, empezando por todas las instituciones de Arroyito. Por eso les pedí a los organizadores que aquí, a mi izquierda, a mi derecha, estuvieran todas las personas que tienen mucho y que hacen mucho por Arroyito. Las instituciones, nuestra querida Iglesia Católica, los distintos cultos, todos los que de una manera u otra hacemos de que Arroyito sea, claro que sí, una isla en el país, fruto del compromiso y del trabajo de nuestra gente. Hemos podido organizar juntos esa palabra que me gusta usar mucho, entre ustedes y nosotros, esta verdadera fiesta popular. Claro que es una fiesta popular en donde muchos esperamos este día para poder llevar a sus cooperadoras, sus instituciones, sus centros vecinales, una monedita que también contribuye a esta verdadera fiesta popular. Voy a terminar agradeciendo a mi equipo de gobierno que me ayuda para que todos los días tratemos de hacer lo mejor, tratemos de equivocarnos lo menos posible. Pero termino, sí, agradeciendo con un beso, un abrazo y un afectuoso cariño a cada una de las personas que viven y que hoy están aquí en nuestra ciudad diciendo, sí, a este acto público, sí, a este desfile cívico-militar, pero por sobre todas las cosas, sí, a este querido Arroyito que es nuestro. Muchas gracias, viva la patria y buena vida para todos. las palabras del señor Intendente Municipal, el contador Mauricio Andrés Travero, refiriéndose a este importante acontecimiento que nos convoca. Y bueno, vamos a dar comienzo en instantes nada más al desfile cívico-militar. Para ello y para solicitar el permiso correspondiente para dar inicio a este desfile, invitamos en este caso al jefe de la agrupación 25 de mayo y que pertenece al grupo de artillería Paracaidistas 4 con asiento en Córdoba, teniente primero Daniel Cravero para que haga la solicitud correspondiente de inicio de este desfile. Permiso señor Intendente para iniciar con el desfile cívico-militar. Voy a iniciar señor Intendente. Invitamos a los abanderados y escoltas portadores de las banderas de ceremonias a tomar ubicación para el desfile que en breve dará comienzo. Si son tan amables también al público en general que está ocupando la calle la arteria principal donde se desarrollará este desfile vamos a solicitarles que por favor permanezcan en la vereda de esta manera podremos apreciar a cada una de las escuelas a los bomberos a la policía a los soldados vamos a recordar que este desfile cívico-militar dará comienzo encabezado por la banda sinfónica municipal seguido por los abanderados y escoltas de las instituciones que nos acompañan y por supuesto como decíamos recién detrás vendrán los militares la policía los bomberos el grupo scout los veteranos de guerra generación malvinas instituciones intermedias inspectores municipales un desfile muy particular en el de hoy porque se va a estar presentando la importante flota de vehículos con la que cuenta hoy bomberos recordemos que se han incorporado tres nuevas unidades la flota de maquinarias y vehículos del corralón municipal también estará participando de este desfile una flota municipal que cuenta con 12 vehículos y por supuesto en cuanto a bomberos voluntarios tendremos la posibilidad no solo de ver a sus abanderados y escoltas sino también las distintas secciones y el parque automotor que es muy interesante con distintas unidades operativas los bomberos que ejercitan un servicio para la comunidad inmenso que vamos a decir que podemos agregar de lo que nos brinda esta institución como lo es la asociación bomberos voluntarios a nuestra ciudad que podemos decir de esta abnegada vocación que día a día conforma y forma parte de este cuerpo activo a través de sus jóvenes que cada día ha ido sumando sumándose a las filas de esta institución el agradecimiento también a los miembros del grupo scout que desde pequeños saben sembrar en esos corazones en esas cabecitas el amor al prójimo el estar siempre dispuestos a ayudar el grupo scout será de la partida Oscar claro que sí y esperamos también en esta ocasión no dejar de manifestarle nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a los veteranos de guerra que nos van a estar acompañando también en este desfile y a su legado que son sus hijos a través del grupo Generación Malvina por supuesto los efectivos policiales que brindan la seguridad para nuestra ciudad recientemente con la inauguración de la posta sur Oscar exactamente el reconocimiento también a inspectores municipales que van a estar presentando su flota vehicular y maquinaria también una tarea que muchas veces es injusta y no reconocida pero que en esta oportunidad tenemos la ocasión de manifestarles el agradecimiento por su quehacer diario en el desfile también participará la gente del hospital Carlos J. Rodríguez por supuesto con su tipo de trabajo un hospital que si bien en los años no absorbe con las horas investigadas y los cargados vecinos prácticamente tiene el mote de hospital vamos a dar comienzo el momento de la base de este desfile con nuestra banda sinfónica municipal parte del elenco parte de esta show que se brindó anoche de esta velada que realmente nos estuvo emocionando una vez más con esta espera del 25 de mayo en la fiesta que se brindó en la institución educativa Escuela Doctor Dalmacio Belezarte y su salón de gozos múltiples que aprovechamos también y agradecemos a sus directivos por la facilidad que se brindó para este espectáculo en ese hermoso salón con el que cuento en cuanto a bomberos veremos desfilar por esta calle Rivadavia autobombas por supuesto tan necesarias para cumplimentar su trabajo pero fundamentalmente conoceremos las escuadras de operaciones de rescates especiales Oscar integradas inclusive por ejemplo por la brigada de rescate asistida con canes operativos señoras y señores para cumplir con un servicio tan pero tan importante para la localidad y a veces para localidades vecinas inclusive para ¿te acordás cuando pasó lo de vicendio en las sierras de Córdoba? Exactamente y bueno y tantas otras colaboraciones a través de sus especialidades que tiene bomberos aquí en nuestra ciudad como es la lucha contra el fuego en lugares montañosos como por ejemplo ha sucedido en la sierra de Córdoba también ha participado con rescates a través de su división canes sin ir más lejos hace muy poco tiempo aquí en la laguna de Miramar así que bueno todas estas secciones van a estar presentadas en el desfile que se va a brindar en momentos nada más y del cual van a participar bomberos pero también y allí vemos como se van desplazando los abanderados cada una de las instituciones educativas de nuestra ciudad este hermoso semilleno este hermoso apostar al futuro que tiene Arroyito a través de sus colegios recordemos por favor vecinos permanecer lo más alejado de la calle posible así podremos observar detenidamente el paso no solo de nuestros hijos de nuestros sobrinos de los nietos en las escuelas el paso de las distintas academias de las instituciones intermedias también podremos ver a los soldados a la gente de policía a los bomberos voluntarios liberemos la calle Rivadavia para que podamos tener un desplazamiento ordenado y fácil y agradable a la misión de cada uno de los arroyitenses que esta mañana dijo Oscar voy al acto del 25 de mayo por supuesto y aquí está la comunidad de Arroyito Dijo presente acompañando en esta fiesta acompañando como lo hacen todas las instituciones que hemos mencionado y que en el momento nada más van a estar haciendo su paso aquí por la calle de Rivadavia en este momento ya se va a terminar de acomodar de acuerdo al orden preestablecido lo que el protocolo va ya demarcado para el desarrollo de este desfilo y acuerdo al orden que nos han dado y que le hemos ido mencionando para que ustedes también tengan una reseña de cómo va a ser el paso de las instituciones aquí por esta calle con un acto digno del 25 de mayo por el marco de público por la participación vecinos que vieron el presente esta mañana a pesar de que el pronóstico daba que íbamos a amanecer con un sol a pleno pero no acompañó al comienzo aún así con el frío los vecinos vinieron y aquí estamos con un cielo absolutamente despejado que el sol de 25 de mayo más que nunca es parte de esta postal Oscar amigos vecinos y recordemos que después de decir la fiesta continúa vamos a tener en el otro escenario toda la música como ya lo hemos prometido con semillitas de sueño seguramente se van a estar sumando de más artistas la posibilidad de comprar todo lo que es las distintas propuestas gastronómicas que nos brindan las instituciones así en la plaza del 25 de mayo ya todavía sigue siendo hora para disfrutar de café alguna tortilla totalmente pero también vayamos pensando en lo que tenemos para el mediodía como almuerzo así que la posibilidad la posibilidad que nos brindan por supuesto estas instituciones y de paso colaboramos con ellas claro que sí así es nos quedamos hasta el minuto final de este evento está todo previsto ya cuando la gente del colo me haga la señal correspondiente iniciamos con este desfile señoras señores nos aprestamos para dar continuidad a esta fiesta del 25 de mayo vamos a dar comienzo a partir de este momento al desfile cívico-militar con las entonaciones que nos brinda nuestra banda sartónica principal un aplauso señor Gerardo Lemos amigos de esta queridísima ciudad de Arroyito la banda municipal de música encalanando con su presencia esta mañana de sábado el aplauso para nuestra banda una banda que cumplió 40 años de trayectoria no hace demasiado tiempo atrás y que ha sido semillero de importantes músicos de Arroyito y Par de la región señoras y señores a continuación vamos a recibir abanderados y escoltas y posteriormente vendrán las fuerzas vivas vendrán el grupo de artillería para hidradistas cuatro con asiento en Córdoba policía de la provincia de Córdoba bomberos voluntarios en ese orden los vamos a ir recibiendo mientras comenzamos desde aquí desde el área de palco a avizorar a los pequeñines al futuro a la generación futura de este Arroyito señoras y señores el aplauso para recibir San Virgen Niña Centro de Apoyo al Niño y la Familia ahí se acercan los pequeños con sus señoritas vamos a ir recibiendo en este transitar a las distintas instituciones comenzando con esta guardería seguidamente lo harán los jardines de infantes como el jardín de infantes Carlos Leguizamón y Anexo el aplauso claro que sí mientras pasa aquí frente al palco el campo Centro de Apoyo al Niño y la Familia Virgen Niña hace su paso también el jardín de infantes Carlos Leguizamón y Anexo para darle lugar al jardincito de infantes Leopoldo Lugones el aplauso para los niños del Leopoldo Lugones que también nos están acompañando abanderados escoltas y representantes de esa institución y por supuesto no nos olvidamos del jardín de infantes Fulvio Salvador Pagani y Anexo jardín de infantes doctor Dalmacio Vélez Arfiel se acerca entonces jardín doctor Dalmacio Vélez Arfiel para participar de este desfile docentes y alumnos los más pequeños dan el presente en esta fiesta de la patria con sus abanderados y escoltas se acerca el jardín Santa María de Cervellón mientras hace su paso frente a este palco el jardín de infantes doctor Dalmacio Vélez Arfiel los viñitos del Santa María de Cervellón también llegan a este estrado por detrás por detrás del jardín vienen los niños y las señas del jardín de infantes José María Paz claro que sí el aplauso aplausos en el año de su 150 aniversario de la escuela José María Paz por supuesto jardín de infantes Alicia Rosy del Fuertecito aplausos 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 para los chicos el futuro de nuestra ciudad empezando a comprender el alcance de esta fecha patriótica a nuestros niños nos preparamos para recibir ahora los alumnos del nivel primario en la numerosa lista de establecimientos educativos que tiene Arroyito y por supuesto la curva Arroyo de los Leones el descanso el Fuertecito todos hoy presentes punta del agua Oscar claro que sí se acerca la escuela doctor Dalmacio Vélez Sárfiel dijimos comenzamos a recibir el alumnado del nivel primario abanderados escoltas y representantes de esa institución la escuela doctor Dalmacio Vélez Sárfiel hace su paso y los recibimos con este aplauso claro que sí se acerca también a este estrado la escuela José Jiménez Lagos el sector sur presente claro porque también viene la escuela Claudio César César Juárez un sector sur que afortunadamente se extiende cada vez más la república del sur en cualquier lugar claro que sí pasa la escuela Claudio César César Juárez representando al sector sur vamos a buscar intendente propio del sector sur en cualquier momento nos vamos a independizar en el sur viene se acercan los alumnos de la escuela Santa María de Cervellón el aplauso porque pasa en frente a este falco y redoblamos el aplauso para la escuela Manuel Belgrano en los 150 años de existencia de esta institución 150 años de historia de la Manuel Belgrano con la señora Patricia que saluda contenta y los 150 años de la escuela José María Paz estas dos instituciones aquí en esta plaza central que formaron el camino de las letras en nuestra ciudad estas escuelas que nacieron allá por el barrio de la Villa nos contaban el otro día exactamente bueno más de historia lo tendríamos traer Gustavo para vos que nos cuente un poco allá a mi derecha allá voy pasa la escuela José María Paz damas y caballeros la señora Natalia sonriente los chicos también cumpliendo 150 años la escuela María Teresa Navarro el aplauso para ellos una escuela que ha tenido un crecimiento denodado en los últimos años la escuela María Teresa Navarro por supuesto la escuela especial Carolina Tobar García claro que sí el aplauso Carolina Tobar García presente también de este desfile perdón yo no sé si ya pasaron pero no lo vi pero la escuela para adultos SEMPA también lo teníamos aquí en el listado protocolar pero bueno el aplauso para ellos escuela Almirante Brown del Fuerte Escuela Martín Güemes de la Curva el Fuerte y la Curva vecinos fuerte el aplauso la escuela vamos rápido porque me parece que han faltado algunos Escuela French y Berute de Arroyo de los Leones sean Gregorio Funes del Descanso y la Escuela de las Lomas señoras y señores han sido de la partida de esta primera parte del desfile mencionamos a la escuela Guillermo Brown de Punta del Agua también cerrando el desfile del nivel primario la señorita Natalia con sus alumnos abanderada y a escoltar comenzamos a recibir a los alumnos del nivel medio hace su paso inicial la escuela doctor Dalmacio Vélez Sárfiel veo a su director que los acompaña profesor Gustavo Montero con nosotros la Vélez inaugurando esta parte del desfile y recibimos también con un aplauso al instituto nuestra señora de la Merced gracias al IPETAIM número 68 coronel Luis Álvarez al IPETAIM 329 y anexos que por supuesto están en esta jornada del 25 de mayo elegimos alumnos del IPETAIM número 68 abanderados escoltas coronel don Luis Álvarez hacen su paso frente a este palco el aplauso para ellos se acercan los alumnos del IPETAIM 329 y anexos el descanso el fuertecito y la curva gracias al IPETAIM 329 por su participación también y por supuesto a los anexos el descanso el fuertecito y la curva señoras y señores mientras la banda municipal acompaña con sus sores este desfile saludamos con un aplauso a nuestros jóvenes gracias a los chicos que nos acompañan también desde el descanso el fuertecito la curva anexos de estas instituciones que mencionábamos como OLIPEN 329 y se acerca esta nueva de la escuela en nuestra ciudad alumnos de la escuela PROA también los recibimos con un caluroso aplauso un nuevo secundario en nuestra ciudad tan necesario por el crecimiento que hemos vivido durante los últimos tiempos el PROA señoras y señores una institución que apuesta a la educación del futuro a sus tecnologías recibimos también a la escuela especial Carolina Tobal García nivel medio hacen su paso frente a este palco y así los recibimos con este aplauso aplausos en el nivel medio segma número 60 y yo nos vamos a comenzar a recibir al alumnado del nivel terciario sí señores el selma número 60 para cerrar esta parte del desfile e inaugurar el paso del nivel terciario Oscar Instituto Nuestra Señora de la Merced nivel terciario la escuela doctor Dalmacio Pélez Arfi el nivel terciario nivel superior UTN extensión Aulica Rollito y se acerca el Vague Espinosa Universidad siglo 21 las distintas alternativas educativas que presenta nuestra ciudad para continuar con la formación perdón muchas gracias reiteramos instituciones instituciones de nivel terciario Instituto Nuestra Señora de la Merced Escuela Doctor Dalmacio Vélez Arfi nivel superior UTL extensión Aulica Rollito Vague Espinosa Universidad siglo 21 las academias educativas de nivel superior que nos han estado acompañando en esta oportunidad y por supuesto el aplauso para todos ellas que nos han brindado su presencia en esta ocasión gracias a todas instituciones educativas que han hecho su paso señoras señores el aplauso para seguir recibiendo en este desfile a todos que nos acompañan y en este caso recibimos con un caluroso aplauso encabezado por su abanderado fiscal acompañado por el clavo primero suave y sergento apoyar como escoltas portando la bandera de guerra del grupo de artillería para caidistas cuatro con asiento en Córdoba regimiento que participó en la guerra de Malvinas las fuerzas que nos acompañan en este desfile glorioso grupo de artillería para caidistas cuatro a cargo del jefe de agrupación teniente primero Daniel Cravero pasan frente a este palco este glorioso regimiento de la guerra de Malvinas se viene el camión Mercedes Unimog portando la pieza de artillería un obús otomelara de 105 milímetros de 10.200 metros de alcance pieza que fuera utilizada en los combates de artillería en Malvinas mientras le damos la bienvenida abanderado y escoltas de la policía señoras y señores recibimos abanderado y escoltas de la policía de la provincia de Córdoba con el ciento de nuestro ciudad oficial Milton Ulluba portando la bandera abanderado Cabo primero Augusto y Cabo Martínez la oficial principal Jessica Paz jefa de línea seguida por la oficial Soledad Torleto como jefa de sección y todo el cuerpo policial de nuestra ciudad aplausos vecinos es nuestra policía de Córdoba sección de la policía de la provincia de Córdoba con asiento de nuestra ciudad hacia sus pasos frente a este escenario acompañado acompañado por uno de los móviles que pertenecen a la comisaría distrito Arroyito el aplauso claro que sí policía de la provincia de Córdoba comisaría distrito Arroyito hacíamos un renglón particular hoy para mencionar y solpedirles a todos ustedes el reconocimiento particular nuestro homenaje a nuestros héroes veteranos de guerra nos recibimos con un caluroso aplauso como se lo merece ciudadanos y los que de nuestra ciudad nuestros veteranos de Malvinas a 37 años de la gesta doctorados de Malvinas que vienen secundados por generación Malvinas aquellos que no dejarán apagar esta llama el recuerdo de la gesta vivida en el sur de nuestro país veteranos de guerra aquella guerra desigual que le costó la vida a tantísimos argentinos el aplauso para los chicos de generación Malvinas también acompañando a sus padres y familiares que participaron de aquel combate de aquella batalla que fue Malvinas mientras vemos a la institución de bomberos voluntarios los arroyitos el final que naca del 30 de julio de 1971 cuyo presidente el de la honorable comisión directiva es el licenciado Federico de bolina vemos en este momento hacer su paso a la bandera acompañada por sus escoltas abriendo la sección precisamente sargento bombero voluntario Villarreal Hugo abanderado suboficial sargento bombero voluntario Bambisi primer escoltas bombero voluntario español Noelia segunda escoltas suboficial como primero bombero voluntario Fabián Tocen bandera de la provincia aportada por el aspirante mayor bombero Miguel Baja Elías primer escoltas aspirante mayor bombero Sofía Moulasi segundo escoltas aspirante mayor Melanie Maela bombero voluntario Primera sección que estamos observando escuadra conformada por bomberos a cargo del jefe de sección suboficial cabo bombero voluntario Federico Bruno Segunda sección hace su paso frente a este escenario la escuadra de aspirantes mayores a bomberos voluntarios a cargo del jefe de sección suboficial sargento ayudante bombero voluntario Carnevale Carlos Tercera sección que viene la escuela de aspirantes menores oficial subinfector bombero voluntario Aldo Pucheta a cargo del jefe de sección bombero voluntario Jeremia Suelto se acerca la cuarta sección cuerpo de personal auxiliar a cargo del jefe de sección bombero voluntario Seruti Natalia la quinta sección de bomberos voluntarios que no decaiga el aplauso amigos escuadras de operaciones de respates especiales grupo de respate acuático a cargo del bombero Federico Sosa departamento cuya especialización en la búsqueda de respate de personas en ríos lagos y aguas abiertas sigue la brigada de rescates especiales a cargo del bombero voluntario Cabrera Romina departamento cuya finalidad son los rescates en operativos verticales sin profundidad y por último brazo la brigada de rescate asistida con canes operativos a cargo del bombero Miriam Poseiro pasa el parque automotor encabezado por las motos marca Honda Tornado luego el móvil 23 una joder por móvil operaciones de logística de transporte de personal le sigue el móvil 19 una Hyundai H1 la misma cuenta con plaza para 12 personas móvil 17 la camioneta Rancher 4x2 es para operaciones especiales acompaña el mismo carro de transporte de canes operativos el móvil 25 una camioneta S10 4x4 nueva adquisición utilizada en operaciones de apodo de diseño forestales y trabajo de rescate en zonas rurales y agrestes acompañan también operativos de rescate acuático el móvil 26 señoras y señores la camioneta Toyota Hilux 4x2 nueva adquisición unidad volivalente para brigadas especiales y su uso de comando móvil para los jefes de operaciones se acerca se acerca el móvil 22 autobomba pesado 4x4 marca Mercedes Benz para testar pesados y ataque rápido de diseño de automotores y de primera intervención cuenta con 2.800 litros de agua por detrás podemos observar el móvil 18 autobomba pesado 4x4 de Mercedes Benz y se usa el incendio forestal y apoyo en segunda dotación a grandes incendios cuenta con 2.500 litros de agua y los más viejitos pero no menos efectivos allí viene el móvil 11 autobomba pesado por la 8.000 parecencia de 3.500 litros de agua al sistema de monitor en su parque superior para ataques de grandes caudales de agua luego el móvil 16 también con sus años ya de servicio esta unidad de abastecimiento pesado Mercedes Benz y 114 de 8.000 litros de agua con sistema de motobomba para trabajos de incendios rurales y abastecimiento y por último recibimos a otra de las nuevas adquisiciones móvil 24 autobomba pesado de caña 112 H abastecimiento ya que el mismo cuenta con una capacidad de 18.600 litros de agua bomba cardinática de salida de 22.200 litros por minuto lo cual en grandes operaciones puede abastecer a dos autobombas en 10 minutos todo el parque automotor de bomberos voluntarios y el factor humano lo más importante con esa concepción del servicio permanente y vamos recibiendo con un caluroso aplauso a los chicos que conforman el grupo Scout Arroyito grupo Scout José de Surquía se acercan a este palco grupo Scout Arroyito un tradicional saludo al Cosán frente a estas autoridades que así nos reciben también con este reconocimiento con el trabajo que hay de Andrea de Hernández cada uno de los directivos Paulo toda la gente que trabaja Víctor los que puede alcanzar a ver desde aquí y todos los niños que a muy temprana edad aprenden el concepto solidaridad numeroso grupo Scout en nuestra ciudad vecinos es así que han venido desboblar la cartera de niños y trasladarlos a los alumnos hacia San Miguel hacia el centro de final San Miguel allí también está funcionando este grupo Scout muchas gracias al grupo Scout con Marcelito Cuberes en el medio y por supuesto como antesala de las instituciones intermedia señoras y señores que van haciendo su paso precisamente la participación la participación de academias de danza centros vecinales todas las instituciones intermedias escuela y valet municipal de danzas folclóricas y tango señoras y señores cantidad cantidad de niños para esta escuela y valet municipal de danzas folclóricas y tango así en nuestras culturas nuestras tradiciones no se van a perder con este semillero un semillero que ha dado frutos enormes muy muy victoriosos en cada uno de los centámenes donde la escuela y el valet municipal de danzas se ha presentado aplausos de reconocimiento al talento el saludo a Vivi a Vivi pedernera sí hola Vivi aplausos a la perseverancia al esfuerzo car de niños a los adultos así se conforma esta escuela y valet municipal de danza folclóricas y tango y nos preparamos para recibir a otra academia de danza danzarte estudio de danza y arte pasión latina vendrá después danzarte a dúo a dúo una vez más a ver danzarte estudio de danza y arte no te pases no, no ven ven se viene pasión latina aplausos Ariel Bravo y Carolina se acercan al palco de las autoridades y a su paso lo hacen con la alegría que los caracteriza buscar como siempre claro que sigue tiene pasión latina aplausos caro juárez Ariel Bravo hola chicos nos darán un pasito ahora el equipo y nos dieron nada aplausos luego ahí vemos también los papás que son de la partida de pasión latina acompañando a sus niños bailando con ellos Oscar y nos preparamos para recibir aquí frente de este escenario a la escuela superior de danzas CEPA que no decaiga la arenga vecinos el arte la cultura que de este modo no desaparecerá jamás sembrando en los chiquitines el gusto por el asebo cultural por nuestras danzas características aplaudiados por supuesto con las vestimentas típicas y tradicionales como seguramente en aquel 25 de mayo de 1810 habríamos encontrado en las calles de Buenos Aires frente al cabildo con Daniel a la cabeza y los profesores por supuesto que mensuario por favor que despliegue el de la Academia CEPA vamos ahora con los talleres de folclores las distintas extensiones de la Casa de la Cultura en el caso del Fuertecito y cautivas de la danza ahí vienen las cautivas con soledad a la cabeza Clarita Mercedes Ada también el taller de folclores el centro vecinal Sanare un aplauso para el centro comunitario el centro vecinal del sector norte de nuestra ciudad que brinda un sinnúmero de actividades centrales para todos vecinos entre las que destaca entre las que la género de folclores claro que sí ahí están todos los alumnados de este casero centro vecinal Sanare vamos a recibir más centros vecinales en este caso centro vecinal Nicolás Batabra aplausos representados por los chicos de su escuelita de fútbol abanderados y escoltas por supuesto la escuelita de fútbol recientes e importantes logros deportivos han tenido por supuesto los chicos de esta escuela y se acercan las Mami Hockey representando a otro centro vecinal centro vecinal San Miguel vamos las Mami Hockey Mami Hockey que también hacen un trabajo importantísimo lo acompañan directivos de ese centro comunal de esa gran barriada en el sector sur claro que sí no veo ahora a Pepe siendo parte de este trío de representantes de la sociedad italo-piamontesa de Arroyito y a Pepe el placer de recibirlo gracias gracias al agente de la sociedad tíalo-piamontesa de Arroyito Acercar señoras señores hola chicos hola Maricel Vivi salud a todos hola Darío infantables por supuesto los chicos de Acercar hola Roxana artistas poetas escritores de nuestra ciudad representados por la gente de Azaná claro que sí poetas y escritores Club 24 de septiembre señoras y señores con su bandera y sus colores detrás del Club 24 de septiembre hará su paso la verde Oscar recibimos a los chicos del Club Deportivo y Cultural Arroyito aplausos para nuestros deportistas la gente de Foge y también allí encabezando Ana María de las distintas disciplinas deportivas que nos acompañan con ese tradicional color que nos ha representado a lo largo de la historia deportiva la verde la verde y terminamos este paso de instituciones deportivas con el Poli Deportivo Municipal que le da cadida a tantos niños y adolescentes claro que sí muchas también son las disciplinas que se puedan desarrollar en esta dependencia deportiva municipal claro que sí karate taekwondo bailoterapia fútbol tantísimas me olvido seguro de alguna seguro seguro que sí muy bien vamos a comenzar a recibir a las agrupaciones gauchas gauchos que vienen y a pie en esta oportunidad y algunos allá con su cuerpo montados ahí viene acompañados por los más pequeñines ahí viene Kiki Juan una autoridad centro tradicionalista Tawalpa Tawalpa Yupanqui con Pablo y compañía lindo para ir a comer un elocro al centro tradicionalista Tawalpa Yupanqui el centro de kinoterapia Pidue señoras y señores representados también en esta mañana el aplauso para estos jóvenes y niños que brindan esta posibilidad también en nuestra ciudad se viene la flota de vehículos municipales amigos harán su paso inspectores municipales claro que sí gente del hospital vehículos oficiales municipales y la flota maquinaria del corralón esta ha sido una de las gestiones que más ha invertido en este tipo de vehículos el aplauso en este caso para los inspectores municipales para darle paso a los inspectores al hospital Carlos J. Rodríguez ambulancias operaciones intensivas con prestaciones importantes el agente del hospital el aplauso por su denodada tarea diaria ahí van los ambulancieros y se vienen los vehículos oficiales municipales camioneta ranger de tareas generales manejada en este caso por el señor Marcelo Barbero este es un amaro bueno me cambiaron todo el vamos con los vehículos vamos con los vehículos tangú tres tangú cero kilómetro manejadas por supuesto por distintos empleados lo veo a Ricardo Betáquez a Eduardo la trafic con 19 butacas para el traslado de eventos ahora sí tenemos la lista estas son las nuevas adquisiciones de la municipalidad ahora sí lo veo Marcelo Barbero ahí conduciendo esta camioneta ranger luego la camioneta Chevrolet que realiza la vía de espacios verdes conduce Gustavo Jiménez camioneta Chevrolet S10 al servicio de alma corriente conduce Marcelo Barbero luego la Toyota al servicio de eventos conduce Oscar Moreira se viene el camion volcador Fiat Ibeco conducido por Juan Alemandi luego el camion volcador que se acerca Fiat Ibeco conducido Gustavo Juárez el camion con volcador Fiat Ibeco su chofer Marcos Capuano se acerca a este estrado luego el camion compactador Fiat Ibeco al mando de Pedro Villarreal detrás del compactador se viene la paramecánica Luz de Ocon 2018 la conduce Jorge Toro luego el tractor Masa y Rodillo compactador al mando de Carlos Juárez tras el rodillo el camion Mercedes Benz al servicio del riego de calles Alejandro Ramírez su conductor y por último vecinos el camion Fiat Ibeco para el servicio del riego de calles lo conduce Daniel Olleno el aplauso por la participación de la nueva incorporación de todos los vehículos municipales Muchísimas gracias Muchísimas gracias vecinos y vecinas por acompañarnos Oscar un placer gracias a los chicos del sonido muchas gracias les pedimos que permanezcan permanezcan en la plaza como dijimos recién